Empezamos en 3, 2, 1, ¡a cocinar! ¿Qué hay que hacer? Que cada uno haga su parte. ¿Qué parte va a hacer? Tortillas de maíz. Ya están hechos. Igual vamos a perder, así que es lo mismo. Hagamos lo que podamos. No, hay que hacer lo que se pueda. Igual vamos a perder. Provecho, Arturo. ¿Qué pasó con tu compañera, Arturo? ¿Qué ha pasado? ¿Se fue? No. ¿Por qué se fue? A ver, ahora me importa. Pero tú estás avanzando en comer, me queda claro. En preparar, no mucho. ¿No quieres ganar? Mira, lo mismo ganar o no, en verdad. Porque no sé qué hay que hacer. Pero si te he dado la receta, guacamole, totopo. Pero a mí esto es como chino. Falta madura 2, ya ahí, ya ahí. ¿Qué tengo que picar ahora? El tomate, la cebolla, agarra acá. Y lo meto todo ahí y lo muevo. Lo muevo con el limón, un poquito de sal y voy a freírlo. Ya. Perfecto. Chicos, les quedan 10 minutos. ¿Y cómo sé que sabes que mujeres van a comer? ¡Stefi! ¿La cebolla larga o corta? Y cada chiquitita. Ah, ya. Me pico a mi compañero como más hispana. Los hormigos son las mejores personas que yo he conocido. Tus amigos. Estoy seguro a mis amigos. Chicos, cuenta regresiva. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Dejan de cocinar! ¿Qué tal, Miguelito? Quiero agradecer la ayuda del chef que me echó la manito y espero que haya quedado bien. Vamos a probar. Gracias, Miguelito. Gracias. A usted. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo les ha ido hoy? Súper bien. Se cortó el dedito solamente, pero bien. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Qué tal, chicos? ¡Hola! ¡Qué buenas! Es la primera vez que presento un plato tan bonito. ¿Qué tal, Shirley, Arturo? Se hizo lo que se pudo, en verdad. ¿Y esto lo han preparado juntos? No, yo sola. Arturo cortó el tomate. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Chava? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Bueno, aquí está nuestro clásico guacamole. Ok. No le hicimos nada diferente. Nos guiamos de la receta. Muchas gracias, chicos. Buena suerte, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, chicos. Hemos tomado una decisión. Los primeros eliminados son... Angélica y Junior. Oye, pero de tal manera a nosotros nos encantó cómo quedó. Así es que estamos muy conformes. Pueden regresar a la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! La segunda pareja eliminada... Es... Fran y Uriel. No te puedo. Primera de qué cocinar con esto. La tercera pareja eliminada es... Luis y Chama. ¡No! Y la última pareja eliminada es... Shirley y Arturo. ¡Bien! ¡Gracias, Totales! ¡Adiós, compañeros! Somos los mejores, vamos a ganar este premio. ¡Chef! Si ganamos hay que ganar nuestro guacamole... Con el pilastro.